Bueno, estamos otra vez en un video y en esta ocasión tenemos un tema muy importante y bastante revelador. Así como a su vez desmentiremos bastantes mitos sobre la alimentación y además vamos a dar ejemplos gráficos. Porque yo no quiero que ustedes piensen que soy un tipo que viene a decir cualquier tontería sin antes haber tenido experiencia con los temas que trato o investigarlos de manera muy profunda. El tema de la alimentación es un tema muy importante, impacta a nuestra vida de manera muy directa y por supuesto también a nuestra salud. En el tema de la alimentación hay un problema muy grande que persiste en gran parte de temas que igualmente impactan nuestra vida de una manera muy directa. Este problema persistente es la desinformación así como los estereotipos impuestos de manera brutal en una serie de temas que digamos que alejan la verdad y la ponen en otro sitio. La alimentación es una verdad absoluta cuando podrían ser falacias totales y en el peor de los casos podrían ser mentiras que perjudican a la sociedad. La alimentación es muy importante y va de la mano con la salud. Hay 5 puntos o quizá más, pero en esta ocasión mencionaremos 5 puntos que la gente ignora o no le da importancia y la alimentación tiene un impacto muy directo en ellos. Estos puntos son 1. La salud física 2. La salud mental 3. La autoestima 4. La lucidez mental 5. La conexión espiritual Dado el caso, surge una cuestión, una incógnita o una pregunta muy seria. Bajo el diseño humano, ¿cuál es la alimentación más beneficiosa? ¿Cuál es la alimentación que nos aporta mayores beneficios? ¿Cuál es la alimentación original y más apropiada para nosotros, los seres humanos? ¿Cuál es y por qué motivos? La carne de alta calidad es la alimentación más adecuada que pueda existir. Muchos comenzarán diciendo, ¿qué tienes en la cabeza? Te has vuelto loco. La carne y las grasas aumentan el colesterol, dañan la presión arterial, causan obesidad, dañan el corazón. Las carnes y las grasas son completamente malas e inclusive son cancerígenas. Eso es lo que me van a comentar muchísimos. Pero, yo voy a desmentir todo esto. En contra, otros van a decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás fomentando a la violencia animal? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿El veganismo es lo mejor? En segunda, yo quiero comentarles algo muy curioso. Si la gente empezara a optar por consumir carne y grasas de alta calidad, así como proteínas de alta calidad, la violencia animal, que tan horrible es, se reduciría notablemente. Y muchos dirán, ok, estás completamente loco. ¿Por qué vas a decir eso? Si la gente consume más carne, habrá más matanza, obviamente. Pero aquí nadie se ha vuelto loco. Aquí daremos los puntos por los cuales yo estoy seguro que se reduciría la violencia animal. Y además, también como dije, vamos a desmentir estos falsos daños que según la carne causa. Pero ojo, no cualquier carne. Vamos a ello. A continuación daremos 10 puntos por los cuales pensamos y 10 pruebas por las cuales hemos llegado a concluir que la carne de alta calidad es la alimentación más correcta que un ser humano pueda adquirir. Comencemos. 1. Consumir alimentos con mucho colesterol no aumenta los niveles de colesterol en el cuerpo. El Dr. Luke Yuyaus, un profesor asistente de la Escuela de Medicina de Harvard y de otras importantes instituciones médicas, realizó una investigación sobre las enfermedades cardíacas y los huevos, así como el colesterol. Y su conclusión fue la siguiente. El colesterol alimenticio no equivale a los altos niveles de colesterol en la sangre. Hubo un estudio donde se le asignó una dieta muy alta en huevos a personas con obesidad, diabetes y prediabetes. En total consumieron 12 huevos por semana. ¿Y saben algo? Los estudios apuntaron a que los niveles de colesterol no se elevaron en nada en la sangre o en proporciones muy mínimas. Los sujetos de prueba reportaron muchísimos beneficios al aportar esta dieta. Desde luego que huevos de calidad, no el huevo que encuentras en el supermercado que usted ni siquiera sabe qué cosas le dieron de comer a esa gallina. Porque le voy a decir algo. Muchos daños reportados por el colesterol podrían estar vinculados no porque los huevos sean dañinos, no porque nos venga mal a nosotros, sino porque las gallinas fueron alimentados con maíces transgénicos o en ocasiones maíces llenos de pesticidas y toxinas. Y ese podría ser el verdadero daño que causa las enfermedades cardíacas. Nos damos cuenta que el colesterol ha sido difamado. Número 2. Los daños reportados por consumo de grasa están generalizados. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El omega 6 industrial es la grasa más dañina. El aceite vegetal. La grasa vegetal es la más dañina y sobre todo si es industrial. Lo que sucede es que el omega 6 lo encontramos en los aceites de cocina, en las frituras, en los cereales y en muchísimas cantidades de cosas que consumimos hoy en día. Y esa es la grasa que más consumimos desgraciadamente y para nuestra mala suerte es la grasa más dañina. Qué curioso que la grasa vegetal sea la más dañina. Muchos riesgos y muchos daños de la carne podrían estar vinculados por cómo cocinamos la carne. Con qué cocinamos la carne. Por supuesto con el aceite de cocina cotidiano. Lo más preocupante es que en varias cadenas, tanto de supermercado como de comida rápida, se ha encontrado carne falsa o carne rebajada. Añaden un poco de carne real y añaden otro porcentaje de carne de soya y otro porcentaje de carne de quién sabe qué. Esto se ha encontrado mucho más de lo que usted cree. Sí, yo le puedo asegurar que en muchas ocasiones usted ha comido este tipo de carne. En demasiadas. Porque esto es brutal. Las cifras son abrumadoras. Muy pocas veces comemos carne real. Pero le voy a decir otro dato curioso. La soya no es nada beneficiosa. Para nada. Probablemente la natural sí. Pero la carne de soya, la leche de soya... Investigue sus daños y se dará una sorpresa. Una desagradable sorpresa. La carne de hoy en día, la que a menudo es rebajada con soya y con otras porquerías, pequeño porcentaje de carne real que contiene, es de una calidad pésima. Y muy probablemente venga de carne hormonada, de carne con arsénico, que estas empresas ponen cosas que les hacen crecer más rápido. Y esto no es un mito. Muchos nos han hecho creer que es un mito, pero no es así. Como podemos darnos cuenta, los riesgos de la carne natural son mínimos o son inexistentes. Y los verdaderos riesgos han sido creados por la mierda que meten a la carne. Y no estoy exagerando, disculpen la mala palabra. Como número 3, tenemos los increíbles y sospechosos beneficios del Omega 3 para la salud. En este punto hablaremos de algunos beneficios muy sospechosos que el Omega 3 aportan a nuestra salud. Son tan sospechosos que pareciera ser que el cuerpo los requiere por naturaleza o inclusive nos recompensa diciendo que eso es lo que debemos consumir. Porque son alucinantes. Los beneficios del Omega 3 y de varios ácidos grasos para la salud son increíbles, extraños y sospechosos para pensar que simplemente son un extra para nuestro cuerpo. Algo hay de fondo. Como si esa fuera nuestra alimentación real. Pongan mucha atención. En primera, el Omega 3 ayuda a reducir el colesterol malo. Recordemos que existe colesterol bueno y colesterol malo. El Omega 3 ayuda a reducir los niveles de triglicéridos. El Omega 3 mantiene la presión arterial normal y ayuda con la hipertensión. Muy curioso, pero esto no queda aquí. El Omega 3 podría ser inclusive mucho más efectivo que los antidepresivos. Hasta ese punto llega. Es un antidepresivo natural muy efectivo. El Omega 3 es capaz de reducir el riesgo de muerte por todas las causas conocidas. Hasta ese punto llega nuevamente. Aquí vienen beneficios todavía más extraños. Nos hacen más inteligentes. Y además ayuda a mantener el cerebro de una manera digamos que sana mentalmente. Porque previene cosas como el Alzheimer. Previene la psicosis. Previene trastornos mentales. E inclusive la esquizofrenia. Existe una cosa aún más sospechosa y es la siguiente. El Omega 3 ayuda al desarrollo de los fetos. Ayuda a que los bebés se desarrollen mejor. Los hace más inteligentes. Les da mejores capacidades visuales. Les da huesos más fuertes. Y les da un montón de digamos que beneficios para su salud. Como por ejemplo nombraremos algunos. Les ayuda a mejorar y desarrollar su cerebro. Les ayuda a desarrollar y tener órganos más sanos. Les ayuda contra trastornos y padecimientos como la hiperactividad. El déficit de atención. Inclusive reduce notablemente que puedan padecer autismo y parálisis de muchos tipos. ¿Es que acaso el Omega 3 realmente es algo mágico? ¿Una cura? ¿O es que es parte de nuestra alimentación natural? Porque inclusive cuando usted tiene alguna enfermedad cardíaca. Le dicen limite todas las grasas. Limite el colesterol. Y sin embargo vemos que el Omega 3 es a un auténtico beneficio. Para las personas que tienen este tipo de enfermedades. Inclusive la carencia de Omega 3 podría derivar en enfermedades cardíacas. Una advertencia que muy pocos dicen es que el Omega 3 que puedes encontrar en forma de suplemento en las farmacias podría ser dañino. Ya que este Omega 3 puede estar oxidado, puede estar rancio y puede tener muchos problemas extras. El Omega 3 en forma de suplemento más recomendable se llama aceite de krill. Quiero comentar que muchos creen que el Omega 3 solo proviene de pescado. Y no es así. Queremos comentar que el Omega 3 se puede encontrar en carnes de alta calidad e inclusive en huevos de alta calidad. Siempre y cuando obviamente el animal haya sido alimentado de una forma correcta y no venga de esas industrias que ya sabemos que le meten a la comida. Muchos pueden opinar que la mejor forma de consumir Omega 3 es a través de los pescados. Lamentablemente tenemos que decir que muchos pescados hoy en día están infestados de mercurio y de muchos contaminantes por culpa de la contaminación. Muy pocos pescados como el salmón de Alaska y pescados pequeños que su cuerpo es tan pequeño que el mercurio no se almacena en ellos son los ideales. Espero sería que usted investigara por su propia cuenta. Número 4. Están intentando despreciar a la carne y a la grasa. Si usted investiga en los medios oficiales de salud, si usted lee las noticias de salud, si usted acude a un médico, se le va a comentar y se le va a intentar convencer siempre que las grasas, la carne y el colesterol son los principales causantes de complicaciones médicas como las enfermedades cardíacas, la obesidad, la diabetes y un montón de cosas. Queremos comentar que los beneficios de la carne y la grasa apuntan a que todo esto que dicen es exactamente lo contrario. Me explico. La grasa y la carne de alta calidad previenen la obesidad y mantienen al cuerpo en un estado y en un peso muy sano. En segunda, la carne y la grasa de alta calidad ayuda a revertir los daños producidos por el azúcar y ayuda bastante contra la diabetes. En tercera, las enfermedades cardíacas no son producidas por las grasas. La mayoría de los ácidos grasos de alta calidad han demostrado ser un potencial beneficio para la salud cardíaca y ser uno de los mejores aliados para el corazón. Probablemente el que sí dañe bastante el corazón sería el omega 6 industrial, pero ojo, el omega 6 industrial es un aceite vegetal, una grasa vegetal, que nada tiene que ver con la carne. Nada. También han habido falacias que intentan despreciar a la carne con mitos absurdos, como por ejemplo lo siguiente. Hace muy poco tiempo intentaron despreciar al aceite de coco. Decían que hubo un nuevo estudio que demostraba que todos los beneficios del aceite de coco no eran comparables al daño que causaba. Que el aceite de coco era demasiado dañino porque su contenido era muy alto en grasas. Afortunadamente, la gente ya no es tan tonta y despreciaron este estudio, lo mandaron a volar y los hicieron quedar como payasos. Y afortunadamente sucedió de esta manera. Este estudio no pasó a posterior porque toda la gente lo desmintió. Otra falacia, y esta es mucho más graciosa, que decía que las personas no deberíamos consumir el aceite de krill, el omega 3 de más alta calidad, porque le estaríamos robando la comida a las ballenas. O sea, que tremenda estupidez. Existe gente que es capaz de decir cualquier idiotez para mantener este sistema de mentiras. Lamentablemente, han habido fraudes y han habido investigaciones erróneas que sí han pasado a posterior, como la investigación que determinó que el colesterol era muy dañino. Habiendo un montón de más investigaciones que demostraban que el colesterol no era ni de cerca el causante de las enfermedades cardíacas. ¿Por qué intentan despreciar a la carne? ¿Por qué intentan despreciar al colesterol? ¿Por qué intentan despreciar a la grasa? Como punto número 5, tenemos el siguiente tema. Los verdaderos causantes de las enfermedades vinculadas a la grasa y a la carne están siendo encubiertas y además están siendo apoyadas. Existen varios estudios, existen varias pruebas, existen varios testimonios que apuntan a que los verdaderos daños son los carbohidratos. Tanto simples, pero sobre todo los refinados. Ok, comencemos con este punto. Los panes, inclusive cualquier tipo de harina, es completamente dañino y causan los daños que son vinculados con la grasa y con la carne. También los azúcares, sobre todo los azúcares. Cosas como la diabetes, como la presión arterial alta, problemas de colesterol y por supuesto las enfermedades cardíacas. Siempre son vinculadas con el colesterol, siempre son vinculadas con la carne, pero en ningún momento, en ningún momento he escuchado que los primeros causantes de esto sean los carbohidratos, sean los azúcares y sean un montón de estupideces que nos meten en la comida. Los medios de comunicación están calladitos con este tema. ¿Y saben por qué? Porque los carbohidratos, porque los azúcares son probablemente el ingreso económico más fuerte que hay en la industria alimenticia. Los daños del azúcar y los carbohidratos es entrar en una conspiración increíblemente horrenda. Pero hay que comentarles que todos estos daños, la presión arterial, las enfermedades cardíacas, la obesidad, la diabetes, nada o poco tienen que ver con la carne de alta calidad. Y los verdaderos daños están encubiertos. Esas harinas, esos panes, esos azúcares, esos dulces, esas golosinas, son los verdaderos causantes de todo este mal. Y el desprecio que causaron los medios de comunicación hacia la grasa y hacia el colesterol fue tanta que empezaron a sacar productos que decían 0% colesterol, 0% grasa, que esos productos originalmente, hay que aclarar, tenían grasa y colesterol. Y lo que sucedió al decir que tenían 0% grasa y 0% colesterol fue que los productos eran de una calidad mucho menor y le habían añadido cosas que podrían ser dañinas. Y digo que podrían ser dañinas porque sucedió algo muy similar. Gracias a internet y gracias a muchas personas, nos empezamos a dar cuenta que el azúcar es un auténtico asesino. Porque se pone en cantidades increíbles. Y lo que sucede es que la gente se empezó a indignar. Y las empresas se dieron cuenta de esto. Y empezaron a sacar productos que decían 0% azúcar o 0% fructosa. Y lo que pasó aquí fue que añadieron, cambiaron el azúcar por aspartame. El aspartame o aspartamo es un veneno increíble. Hágame el favor de investigar su daño si usted pensaba que los refrescos o los productos 0% azúcar eran beneficiosos. Son peores que los productos que ya tienen una cantidad exagerada de azúcar. Investíguelo. Como punto número 6 tenemos lo siguiente. Si las personas decidieran o se interesaran en consumir carne de alta calidad, la violencia animal se reduciría notablemente. Sé que muchos pensarán, ¿qué estoy diciendo? Si me he vuelto loco. Porque lo razonable para muchos es que si fomentamos el consumo de cualquier tipo de carne, habría más matanza animal porque la demanda de carne se elevaría muchísimo. Pero déjenme comentarles y compartirles esta idea. Si se han dado cuenta, la mayoría de las granjas, el 98% de estas, de las industriales, tienen cerrado el acceso al público. ¿Por qué razón? Porque las torturas que se cometen ahí, en contra de los animales, son completamente horrendas. Son atrocidades reales. La punta del iceberg de esto es, por ejemplo, que los pollos están encerrados toda su vida en una minúscula jaula que no les permite moverse, pero ni 10 centímetros. Lo peor de todo es que esto solo es la punta del iceberg. Internet ha filtrado imágenes y videos de cómo se tortura de una manera desgarradora, de una manera increíblemente cruel. Entonces me van a preguntar muchos, ¿cómo me atrevo a decir que fomentar el consumo de carne de alta calidad disminuiría esta trágica situación? Pues quiero dar un ejemplo. Yo creo que si se aplicara cuestiones similares o se fomentaran cuestiones similares, la violencia animal tendría una disminución increíblemente impresionante. Un claro ejemplo de esto sería el jamón ibérico. El jamón ibérico es un tipo de jamón de muy alta calidad, el cual sencillamente da el ejemplo de lo que yo quiero llegar. Por ejemplo, este jamón ibérico procede de cerdos que son alimentados a base de bellotas y además son cerdos que están en libertad, o por lo menos tienen de espacios en los cuales literalmente están en su hábitat. A estos animales no se les golpea y tampoco se les somete a estrés. Esto quiere decir que los animales literalmente viven bien, no se les puede golpear, no se les puede maltratar y mucho menos se les puede someter a las torturas que los animales de granjas industriales están sufriendo en estos momentos. Torturas completamente horribles y siniestras. Este tipo de carne de alta calidad, a pesar de que venga de cerdos alimentados de una manera completamente sana y además de que no sean maltratados, tienen dos problemas muy grandes, problemas que son generados por la sociedad. Uno es que los precios en ocasiones son completamente inaccesibles dependiendo su situación económica. Por supuesto, si usted limitara su consumo de comida chatarra, desde luego que sería completamente accesible. Pero el segundo problema es que la sociedad no le da el enfoque ni el interés a temáticas tan importantes como esta, a temáticas como, ¿de qué está comiendo el animal que yo estoy consumiendo en este plato de carne? ¿O qué comió? ¿O cómo fue tratado? ¿Cómo fue su calidad de vida del animal que estoy comiendo en este momento? ¿Y su calidad de vida me impactará de alguna manera? Desde luego si la sociedad se preocupara por estos temas. Este tipo de carnes no serían tan caras ni tan inaccesibles, porque habría, digamos que, muchas personas fomentándolo y sería un interés primordial. Algo que sea, digamos que, importante. Y no como las estupideces y ridiculeces que nos pone la televisión y otras tonterías totales, que ni siquiera quiero entrar en ellas porque la verdad es que me ponen de un humor muy malo. Hace un momento mencionamos algo muy curioso. ¿A usted le impactará de alguna manera la calidad de vida del animal que está consumiendo en su carne? Si el animal fue maltratado, ¿la carne le estará dañando? Si el animal fue tratado bien, ¿la carne le estará beneficiando? Es una pregunta muy interesante y también extraña. Por ejemplo, quiero comentar que una serie de estudios llegó a concluir algo muy curioso. Se estudiaron a varias madres en periodos de lactancia y los resultados fueron que, muy probablemente, emociones como el estrés, como la ansiedad, como los nervios y demás, podrían ser transmitidos de la madre al bebé por el medio de la leche materna. Esto es muy curioso porque nos podríamos preguntar si un animal ha sido maltratado toda su vida, ¿es posible que nos transmita algo similar? Yo creo que sí. Y de hecho, hay creencias por parte de la gente donde cuida bien a sus animales porque creen que un animal que vivió feliz va a producir una carne muy, pero muy alta en calidad. Mientras que un animal golpeado podría producir una carne de muy baja calidad que inclusive podría enfermar. Y esto no solo vienen de creencias de granjeros o de gente que tiene animales y, por supuesto, vive de ello. Estas creencias se remontan inclusive hace cientos de años. A los animales se les trataba muy bien e inclusive se les hacían como especies de rituales mostrando respeto antes de consumirlos. Para este tipo de personas que tenían creencias tan peculiares, era fundamental que antes de consumir un animal, este animal fuera tratado de una manera muy específica porque inclusive en algunos casos se les veneraba. Quiero comentar que también hay creencias un poco extrañas como que ellos pensaban que no podían matar a ciertos tipos de animales porque su nivel de conciencia era superior o en algunos casos ellos representaban a algunos animales como dioses. Pero esto pues ya sería desviarnos un poco del tema. La pregunta aquí sería, ¿por qué la sociedad no apoya a prácticas como el de la carne ibérica en la cual a los cerdos se les mantiene en libertad? No reclama o pide algún tipo de, digamos, que empresa que fomente este tipo de carnes y fomente este tipo de prácticas, no necesariamente creencias religiosas. Sino ahí tenemos el ejemplo del jamón ibérico con el cual se les trata bien a los animales. ¿Por qué la gente prefiere estar viendo estupideces y reclamar estupideces que reclamar cosas como esta que no solo lo hacemos por el bienestar de los animales sino por nuestra propia salud? Un cerdo alimentado de una forma muy buena o cualquier animal alimentado de una forma muy buena tratado de una forma muy buena y por supuesto, en estado de libertad y sin ningún tipo de violencia desde luego que nos vendría mucho mejor. Sé que muchos dirán que es muy caro Sé que muchos dirán que tiene un sinfín de problemas pero escuchen esto La verdad es que estas carnes son de altos precios no tanto porque sean, digamos, que caras su elaboración Es cierto que hay algunos de hasta 24 meses de maduración que ahí los precios se disparan Lo que sucede es que estas carnes son mucho más caras porque este tipo de proyectos son muy poco apoyados a comparación de las carnes industriales de las hamburguesas, de la pizza y de la comida chatarra que mejor ni siquiera me enfado La gente de hoy debería tener interés y reclamar cosas completamente serias Cosas como por ejemplo ¿Por qué le ponen mierda a mi comida? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué maltratan tan mal a los animales? ¿Lo que me estoy comiendo por qué me hace tanto daño? Pero la gente hoy en día prefiere enfocarse en temas tan inútiles que simplemente creemos que la teoría de la Matrix no es una teoría Ya no llega a ser una teoría al ver cómo la gente defiende tanto a un sistema de creencias Estos sistemas van de todo religión, política y hasta la comida que estamos comiendo y consumiendo Por ahora se ha terminado la primera parte La segunda parte viene todavía un poco más compleja ya que en este video simplemente nos enfocamos en desmentir muchas tonterías que se le ha acusado a la carne peligros, daños y demás También nos quisimos enfocar en el punto de que la grasa la carne podría ser muy beneficiosa siempre y cuando entre en una calidad digamos que normal con que los alimentos sean lo más natural posible le van a venir muy bien y no esa carne basura que de la cual hablamos aquí En el siguiente video o en los siguientes videos si es que se alarga más la conspiración alimenticia esto tomará un poco de tiempo ya que tenemos unos misterios más que queremos compartirles a ustedes además de que no sabemos si este tema le va a agradar al público nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!